¡Suscríbete! 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 Mi mamá es el amor de crecer, abuelita y maestra Mi mamá es el amor que va a tener Confesado en mi propia condena Se casó a la fe y parece que nunca se quema Todas las dos son casadas y me he ganado Saben que nunca va a tener que vivir porque salen ¡No! ¡Sualdad! ¡Pas que vaya a mi mamá! ¡Ay, bueno! ¡No hay que hacerle! ¡No hay que hacerle! ¡Son las botas! ¡Son las botas! ¡No, no, no! ¡Son las botas! ¡Espera un segundo! ¡A ver, ponle una cancioncita otra vez! ¡Sí, ando pedo! ¡Ando pedo! ¡Pero bueno! ¡Ustedes tienen la culpa! Esta corona aquí quiero que sepan una cosa Que representa una vieja reina Puede ser mujer, puede ser hombre Esta corona tiene poderes, poderes muy fuertes Y les voy a decir por qué Porque si yo estoy aquí en este día Parada fuerte Y que me valga madre el mundo La gente tóxica Es porque Dios me acepta y me quiere y me ama tal y como yo soy Dios sabe que yo digo malas palabras y me gusta bailar y me encanta el tequila Él lo sabe, Dios lo sabe, pero Él me ama así como soy yo ¡No! Y gracias a Él porque siempre lo he puesto yo en el número uno de mi vida En el centro de mi vida Y por eso Él me hizo una mejor rehenne Y les quiero dar esta corona a uno de ustedes Voy a cerrar los ojos y cuando los abra voy a ver a alguien Y cuando Dios me diga que esa persona es la persona indicada Se la voy a dar, ¿ok? Dios mío déjame elegir Les voy a decir una cosa Aquí se vale, se vale también hablar con Dios Aunque ande pera Yo Dios me ama así como yo soy Y a ustedes también No se dejen llevar Que si son esto, lo otro Que de hecho ¡Feliz Pride Month! Dios te lo ame, baby Dios te lo ame Si eres gay o no te lo ame Dios no te importa Él solo quiere que te ame ¿ok? Él me ama, soy locura Estoy locura, pero Él me ama Ok Be a good person Según una persona con buenas intenciones En el nombre de Dios Dios mío, por favor déjame elegir una persona a la que tú le quieres tocar su corazón Señor Pero que le des la fortaleza, el amor, la inspiración que esa persona necesita En el nombre sea de Dios 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 Voy a elegir a esa persona indicada, esa persona Esa persona que lo necesita, esa persona que necesita es mi Señor No cuelan ¡Sique! Oh my God No cuelan 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 Lilana I love you I love you so much Luna 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 I love you Danke You love it too Merda Great job Good. Good job Ella escucha mi música casi todos los días A mi comprometido Nilo Sánchez Está por allá A Sholibay A José Bey A toda la familia aquí A todos Muchas gracias Esta canción Esta canción va para ustedes Porque soy completamente tuya Gracias